... Además de ser uno de los principales agentes de innovación y dinamización del territorio, los grupos de acción local cumplen en el medio rural otras funciones igualmente importantes. La identificación de las necesidades de la población, la creación de redes de cohesión en el territorio y la investigación en la problemática del medio rural son algunas de las motivaciones de grupos de acción local como la Asociación Tierras Sorianas del Cid, con sede en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz. Esta asociación, que gestiona los fondos líderes de la Unión Europea para su comarca, también es un referente de capilaridad territorial. En su Asamblea General encontramos 140 socios de sectores públicos y privados. Entre ellos se encuentran asociaciones, empresas, la Mancomunidad Miociz y 32 ayuntamientos, pertenecientes en su mayor parte a la comarca Tierras del Burgo, situada al oeste de la provincia de Soria. Javier Martín, gerente del equipo técnico que gestiona los fondos líderes en esta asociación, nos habla de la importancia que tiene establecer alianzas, al tiempo que se respeta el espacio de acción de los diferentes agentes implicados. Nosotros sí pensamos que es vital rodearse de entidades y de agentes a los que tú puedes aportar algo, que sea poco, y sobre todo a los que puedes recibir mucho, ya sea de una manera formal o informal, y eso es fundamental. La línea de trabajo más coherente es tratar de aprovechar lo que entre todos somos capaces de hacer y beneficiarse de los espacios que ocupan otros y no tratar de solaparnos. Es decir, si hay alguien trabajando en temas de emprendimiento y lo está haciendo bien, nosotros lo que debemos es unirnos a esa entidad que está trabajando en esos temas y tratar de cubrir determinados espacios que no cubre esa entidad. Los proyectos en los que participa la Asociación Tierras Sorianas del CID abarcan diferentes ámbitos. Una de las iniciativas de cooperación de carácter cultural con un mayor alcance geográfico dentro de la metodología líder es la llamada Museos Vivos, que involucra a 15 grupos de acción local, uno de ellos de República Checa. Gracias a este proyecto se han reabierto en torno a 70 museos y centros culturales que habían dejado de funcionar por falta de personal, la mayoría en Castilla y León. Ahora estos centros pueden visitarse de nuevo en cualquier momento mediante un registro online y la recepción de un código que el visitante puede marcar en los teclados digitales de las puertas de los museos. Esta innovadora idea muestra también la realidad de los procesos de despoblación. Lo que trata es aprovechar la tecnología para facilitar el acceso a un conjunto de espacios, pequeños museos, áreas, salas de exposición, el centro de interpretación, etcétera, que desgraciadamente están cerrados porque no hay capacidad para tener una persona que los muestre, que sería lo ideal, pero ahora la tecnología te permite acceder a esos espacios sin mucho esfuerzo. Bueno, eso es absolutamente innovador no solo por el uso de la tecnología y por lo que te permite la tecnología, sino por la manera en la que se concibe cómo debemos acceder a esos espacios y cómo debemos utilizar esas nuevas fórmulas para hacer el uso y disfrute del patrimonio. En su interés por la divulgación de las posibilidades que ofrece el medio rural, además de compartir información abierta sobre diferentes proyectos y ofertas de trabajo, la Asociación Terrasorianas del CID ha puesto en marcha un punto de apoyo para el emprendimiento y el empleo de la mujer rural y también produce el podcast informativo Mujeres en Danza, en el que se entrevista a mujeres especialistas y responsables en diferentes ámbitos que pueden ayudar al emprendimiento de la mujer rural. Por su parte, el proyecto Terra Alimenta, gestionado por la Fundación Carasso y en el que participa la asociación junto a otros grupos de acción local, está actualmente dedicado a la dotación de herramientas para la alimentación sostenible en el medio rural. Va orientado a capacitar a los grupos de acción local en la transición hacia los sistemas alimentarios territorializados, poniendo el foco en la importancia de la alimentación, de la alimentación sostenible, del producto local, de consumo de proximidad, de la compra... Pensando en la realidad del entorno, y que a veces la administración pública, no pensan a los comedores escolares, no pensan en un montón de necesitaciones públicas, por el afán ese de que todos somos iguales, lo que penaliza es a lo que tiene más cerca. Si la capacidad productiva de alimentación sostenible es una clara fortaleza del medio rural, su potencialidad para desarrollar una transición hacia la autogestión de las fuentes de energía renovables también parece innegable. Esta aspiración se encuentra también en el foco de los proyectos de este grupo de acción local. Yo creo que todavía tenemos una posibilidad de jugar un papel importante de las pequeñas comunidades rurales, con la aspiración de ser, de autogestionar nuestras fuentes de energía. Yo la reflexión que hago es que lo que no podemos ser es pasar de una visión extractiva del medio rural a una visión del medio rural como soporte de productos y servicios para otros territorios. Porque es que además, gran parte de esos proyectos vienen de fondos de inversión, que lo único que buscan es una rentabilidad. Entonces, nosotros tenemos que ser protagonistas de ese desarrollo energético, que deberíamos aspirar a, por lo menos en este caso, ya que en otros casos, en otros aspectos tenemos déficit y que estos salgamos beneficiados del SACO en Cielo. Entre los proyectos de lucha contra la despoblación, cabe destacar la red de colaboración entre la Asociación Tierras Sorianas del CID y otros grupos de acción local, para afrontar los problemas asociados a la falta de vivienda en el medio rural y sus posibilidades para convertirse en un motor para la repoblación. Dentro de la complejidad que supone enfrentarse al problema de la falta de vivienda disponible en pequeñas localidades, Javier admite que la solución pasa también por la toma de conciencia de los propietarios. Siempre hemos pensado que el hecho de que la gente esté en un sitio responde casi exclusivamente al hecho de tener oportunidades laborales y nos estamos encontrando con gran parte del medio rural que tiene ofertas de empleo que no se cubre. Hemos pensado en muchas ocasiones que era cuestión de Internet y en el momento que llega Internet también hay determinados pueblos en los que no se encuentran gente. Hemos hablado de las infraestructuras y en muchos casos han servido más para salir que no para venir. Entonces hay que mirar esto en su conjunto, pero es evidente que si tú no tienes un techo que te cobije y un techo que responda a lo que aspiras, a lo que te gustaría, a que sea tu espacio vital, pues evidentemente todo lo demás es importante, pero no es determinante. Y yo creo que la vivienda es un elemento fundamental que hay que analizar y que hay que ver cómo realmente lo abordamos, entendiendo que cada uno de los que vivimos en el medio rural nos tenemos que poner frente al espejo y está muy bien eso de reclamar a las administraciones, pero si de verdad queremos abordar el tema de la vivienda, eso nos interpela también a nosotros como propietarios, como habitantes del medio rural, de poner todo lo que esté de nuestra mano para que eso sea posible. Dentro de un proyecto de cooperación con grupos de acción local de otras provincias como Cuenca o Teruel, aquejadas como Soria por el proceso de despoblación, la Asociación Tierras Sorianas del Cid ha redactado un informe sobre vivienda como palanca de la repoblación. Entre otras propuestas, en este informe se plantea la creación de una agencia supramunicipal para impulsar la vivienda pública en la comarca, también de un catastro de ruinas y de otras herramientas que puedan favorecer la rehabilitación, y de una plataforma inmobiliaria especializada en vivienda rural. Partimos de ese proyecto de cooperación y verificamos eso, realizamos un informe a nivel comarcal y ahora hemos presentado un proyecto albiteco que intentaremos desarrollar en los años 2023 y 2024 y con el que esperamos, por lo menos, aterrizar en dos cosas. Una es generar una bolsa de vivienda social. Hoy vamos a trabajar en una cosa que hemos llamado ruinastro, en ese informe, y que tiene que ver con un estudio y catalogación de todas las ruinas, con el objetivo de intentar, de alguna manera, a partir de ahí, articular una oferta que permita no vivir el vía crucis que vive mucha gente, de querer comprar algo que es de 50 o 60 o de 80 propietarios. Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre todo en esos dos ámbitos y, bueno, lógicamente nuestra nueva estrategia de desarrollo rural va a tener que formar. El tema de la vivienda, bueno, nos parece un momento fundamental. La cooperación entre los diferentes agentes implicados en el desarrollo rural puede dar lugar a proyectos de gran envergadura que mejoren la habitabilidad de este medio. Los resultados de estos trabajos colaborativos podrán dotar de herramientas a los pequeños municipios para afrontar los grandes retos del futuro. ¡Gracias! 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 Gracias!